Si fuera valiente en decirte eso Si tuviera el valor de expresar lo que siento Sabrías por qué mi corazón se encoge cada vez que me miro al espejo Y no quiero complacer lo que tus ojos ven al respecto Y no quiero ser aquel que juzgan por ser quien es Sino aquel que aman por conseguir lo que es No quiero seguir engañándome así Para gustarte a ti y alejarme de mí Yo quiero salir, dejar de mentir y atreverme a decir Estoy atrapado, no puedo salir Son tantos los deseos que arden en mí Palabras que atormentan mentes que no dan de sí Me dije que algún día esto no iba a ser así Y no me quiero ilusionar Pensando en un tal vez que tal vez jamás ocurrirá Ahora represento un papel El que tú me diste al nacer Deja que escoja yo mi papel No quiero seguir engañándome así Para gustarte a ti y alejarme de mí Yo quiero salir, dejar de mentir y atreverme a decir Y quiero gritarle al mundo No quiero seguir engañándome así No quiero seguir engañándome así Para gustarte a ti y alejarme de mí Yo quiero salir, dejar de mentir y atreverme a decir Y quiero gritarle al mundo que no soy quien tú crees Ay, dime cuánto tiempo más me tendré que esconder Y siento que no puedo, que me ahogo a la vez Sácame de aquí, sácame de aquí No quiero seguir engañándome así Para gustarte a ti y alejarme de mí Yo quiero salir, dejar de mentir y atreverme a decir No quiero seguir engañándome así Para gustarte a ti y alejarme de mí Yo quiero salir, dejar de mentir y atreverme a decir Que no me llames más así Que no me llames más así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!